En este video repasaremos el emocionante cruce de cuartos de final entre Bolívar y Oriente, disputado durante la temporada 2022, que fueron dos encuentros muy reñidos y tensos con una fuerte rivalidad entre los jugadores, donde la clasificación se escapó de las manos de Oriente en los últimos instantes del partido en Miraflores. Pero antes de continuar con el video, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte de estos momentos históricos de nuestro fútbol boliviano. En el estadio Ramón Tawiche Aguilera, Oriente jugaría como local en el primer partido de ida contra la Academia Paseña. Con la intensa rivalidad entre estos dos clubes y sin margen de error, la hinchada albiverde recibió con cánticos al equipo repinero. Desde el comienzo del partido, la tensión aumentó tras una falta sobre Rubén Cordano, portero de Bolívar. Pero el único afectado no solo fue Rubén Cordano, también los jugadores de Bolívar que sufrieron faltas muy fuertes en el campo de juego, lo que hacía que el choque se volviera cada vez más drástico. En medio de esta disputa, Bolívar tuvo una oportunidad clave para abrir el marcador, donde el balón llegó a los pies de Yomar Rocha, quien mano a mano con el portero Quiñones envió el balón al travesaño, perdiendo así una de las jugadas más claras del partido. En el minuto 31, Oriente tomó la delantera, gracias a una ejecución de tiro libre de Hugo Dorrego desde la izquierda, que envió el balón al área chica, y en ese momento César Martins, en una imprudente acción, cabeceó el balón hacia su propio arco, donde Rubén Cordano sorprendido logró apenas desviar el balón, que rebotó directamente hacia Maximiliano Caire, que aprovechó la desinteligencia defensiva y empujó el balón para marcar el 1-0. En la segunda mitad, la rivalidad en el campo de juego se intensificó cuando el portero de Bolívar tuvo un cruce de palabras con un pasapelotas, lo que desató una nueva confrontación entre los jugadores de ambos equipos. Oriente tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja cuando se le concedió un penal en el minuto 82, y Hugo Dorrego tuvo la responsabilidad de ejecutar el penal, pero en su intento de asegurar el gol envió el balón a las gradas, y el resto del partido estuvo nuevamente lleno de interrupciones e infracciones. Oriente parecía conformarse con el resultado, teniendo la ventaja mínima, y así la llave para las semifinales quedó abierta, ya que aún quedaba un partido más para jugar, y Bolívar estaba obligado a vencer por un margen de dos o más goles para clasificar de manera directa, ya que un resultado por la mínima diferencia llevaría a la tanda de penales. Por el partido de vuelta en el estadio Hernando Siles, la hinchada de Bolívar ofreció un cálido recibimiento a sus jugadores, creando un ambiente festivo en el campo de juego. Al inicio del partido, la academia salió en busca del gol y tuvo varias oportunidades claras. Sin embargo, gracias a las destacadas intervenciones del portero Quiñones de Oriente, el marcador no se abrió aún. Una de las opciones más claras llegó cuando el árbitro concedió un penal a favor de Bolívar, tras que el balón impactó en la mano del defensor albiverde. Francisco da Costa se encargó de ejecutar el penal, pero estrelló el balón en el travesaño. Así el primer tiempo concluyó con el marcador 0-0. En la segunda mitad, en una jugada en la que el capitán de Oriente, Daniel Rojas, cometió una falta sobre Roberto Fernández, que el árbitro le mostró su segunda tarjeta amarilla, seguida de la roja. En una jugada, Diego Vejarano tras un despeje del portero Quiñones empujó el balón a las redes, pero el juez de línea levantó su bandera para señalar un fuera de juego, anulando así el gol de Bolívar. En otra oportunidad para la academia, el árbitro concedió un segundo penal a favor de los celestes, y esta vez Alex Granel fue el encargado de ejecutar el tiro, pero envió el balón a las gradas, intensificando los nervios entre los jugadores de Bolívar. El segundo penal fallado aumentó la tensión en el equipo, y para empeorar la situación, Bruno Miranda fue expulsado tras fingir una falta, acumulando su segunda amonestación. El entrenador Carlos Sago jugó su última carta, y apostó por el joven Javier Uceda, que en su primer intento probó suerte con un remate a media altura, y con otro disparo, resultó ser el más efectivo que encontró a Quiñones ya en el suelo, y así marcó el 1-0, llevando el partido a la tanda de penales. Ambos equipos mostraron seguridad en la ejecución, excepto por el primer penal de Roberto Fernández, que fue desviado por Quiñones. Los jugadores de Bolívar marcaron con efectividad. Por otra parte, los jugadores de Oriente se destacaron al enfrentar la presión de la pena máxima. Mientras que la experiencia goleadora de Facundo Suárez no se tradujo en éxito, al enviar su tiro por encima del travesaño. Incluso los porteros Rubén Cordano y Quiñones se animaron a ejecutar penales, y ambos lo hicieron con clara eficacia. El nerviosismo se hizo sentir en el estadio Hernando Siles, que afectó incluso a los jugadores de Bolívar. En la definición de penales, Samuel Guzmán de Oriente estrelló el balón en el travesaño, y Bolívar ganó en la tanda de penales por 7 a 6, desatando la fiesta en el Hernando Siles. Se terminó, se terminó, señoras y señores, el partido. Ha ganado Bolívar en la tanda de penales. Si no quisiera, está en los zapatos de esta moneta. Es una pena por el jugador. Bolívar va a la fase de semifinales, señoras y señores, en el medio del drama. Sin duda, esta llave de los cuartos de final fue muy dramática e intensa, reflejando la rivalidad entre ambos equipos, y el enfrentamiento mantuvo a los jugadores al borde de sus emociones. Pero así es el fútbol. Bolívar se llevó la victoria gracias al joven Javier Uceda, el héroe de la academia, que aseguró la clasificación a las semifinales, que en aquel torneo 2022, Bolívar alcanzó su corona número 30, que les dejo el link en la descripción del video. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final del video. Si disfrutaron de este repaso, no olviden suscribirse y seguir nuestro canal, para no perderse ni un solo momento del apasionante fútbol que se vive en Bolivia. Nos vemos en el próximo video.